Entonces, voy a hablar de mi modeste. Me avergüenzo de mis poemas, de mí, cuando despierto ebria con celos y sequía. Me avergüenzo de mis promesas, de mis declaraciones, de mis palabras vulgares y hasta de mis protestas. Me avergüenzo de mis mascotas malolientes y huesudas, de mis descuidos con las letras, con la música, con mis manos, con mi ropa. No me avergüenzo del dinero que ahogo en botellas, en cajas, en copas, en la nada. Pero me sonrojo y palidezco al ver desde afuera la sencillez de mi soberbia, de mis atrevidos impulsos que ofenden e ilusionan, de mis vacías pasiones que desacan frágiles sentimientos anclados dentro de mí. Mi timidez solo es ante mi sombra, pero ella siempre me perdona para no sentirme tan mal. Me atenúa con llanto, lloro, lloro y dejo conocer mis lágrimas. Otros dedos violan mis lágrimas y me las secuestran, pero no pago por rescatarlas. No quiero que regresen a mis cuencas, las abandono serenamente. Hadas de aquellos antiguos bohemios, lo cierto es que las olvido con prontitud. No tengo maestros, no tengo discípulos, pero sí tengo presente mi mala memoria, mi avergüenza. Artista. A ver, ¿cuántos artistas hay aquí? Ah, qué pobreza pasa. Artista. Tus manos frágiles y sutiles crean seres con vida, aunque reveles en tus obras la más oscura muerte. Amasando calaveras perfectas, flores y hadas lucíferas. Oh, artista. Oh, artista, siento que te duele la vida y veo como brota en tus pupilas la esperanza. Vamos, artista. Vamos, artista, yo te ayudo a vivir sonriendo. Hundámonos con la barca en el olvido y hagamos el amor bajo el naufragio. Artista. Artista, ya no te queda más nada, tú, ella, en el universo ya está hecha. Mejor, ayudémonos a sonreír muriendo, cultivando lunas, recogiendo estrellas. Gracias, ya no nos queda más nada en este mundo artista. Artista. Cuerpo envinado. Cuerpo envinado. El dulce fermentado de las uvas se derrama en un cuerpo esbelto, deslizándose como la lengua de una víbora por su cuello blanco, por su vientre. Labios inquietos se privan de besar ese cuerpo. Saben que se enviciarán si sienten la embriaguez en la frescura de su piel y despintados se cierran acostumbrados al pudor licencioso, temblando de rabia. Manos perfectas recorren ese cuerpo envinado y se aferran a su piel y se desconectan del mundo. ¡Ah, qué manos! Y nos encontramos. Iba caminando sereno por mi camino con su sabor lejano y profundo. Lo vi atractivo con su boca antiestética y sexuada. Yo reía como una idiota al tenerlo ocupando mis ojos, mostrándome a la vez indómita y exaltada. Lo vi en mi camino. Llevaba puesto un turbante de impulsos reflexivos y vanidosos. Y eso me dolía. Hizo que mi convicción anímica se asentara por un instante. Tenía los ojos furtivos y pretenciosos. Su barba modesta se recogía con el viento y su extraña susura me entorpecía. Al despedirnos, sus hombros se pusieron frente a mis manos inquietas y lo tocaron superfluamente. Lo dejé ir sin trascendencia como los remolinos de aire en el asfalto. Ayer, por doquier, hice lamentos desesperantes. Ayer fui eléctrica por un instante sublime. No sentí nada que pudiera despreciar. Todo era placer. Ayer, mientras el tren corría, miré tus ojos, toqué tus manos y a la vez... Membri alaba. Hasta el recuerdo.